La cumbia, la cumbia de mi tierra Otro éxito más, el que está haciendo historia Vamos a bailar las cumbias con huevo ¡Fuera! Para el famoso slander, el pequeño del sabor Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar Otro éxito más, las cumbias con huevo Y el boy, hueva, 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 hueva Esa noche, el pequeño musical ¡Máilalo! ¡Para toda la banda, huevera! ¡Comandazo para ellos! Y se porque somos Rosalonga Donde aquí nos rifamos ¡Para toda la banda, huevera! ¡Para que representamos! ¡390 grados! ¡A la redonda! ¡Para que una pues coma! ¡La Grifa! ¡Nueva York! ¡Levi Echegal! ¡Pancho! ¡Japonés! ¡Purri Yerseus! ¡Santa Grifa! ¡Estos ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Cafeteros! ¡Para que la banda, hueva, 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 hueva! ¡Oye! Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Chacal, Muki, Cabocito y el soñador, bueno Spice del Morro, raza loca, de puro corazón Mis carnales, Santa Grifo, el de Ecuador, Jessy, hijos de nadie, Pastel y Jessy, raza loca, muy loca Hay nomás pa' que dar baile hoy, en el río, la ciudad de unición, se olvidan de puro corazón Tiene una organización, más buscada, Villano del Sabor, vengan para el Tremendo Kikis Tania Andrade, Chuy Díaz, Yanendi Yerri, la buena Tavo Amorá, Tavo Ramírez, Junior, Ladez Tapagreno, Scarpy, Yendi, Namo, Tavo, Pepe, Simba Luki, Lupita Campos, Frageris, Skipper, Caritas Boys, Parapitoque, Ñorda, Jenguitos, Famosos, Scarpy, Mendes, Zumbi, todos los villanos Hay nomás pa' que la paz maldita, los villanos del sabor, USA, y México, siempre California Y Cumbana, muchas gracias, los villanos del sabor Pichamango, el Tremendo Kikis Suena, que bonito, publicidad del estudio Nos venimos, nos venimos presumiendo, mucho bueno Zapata Llano Con Lindo Cumbana, venimos apoyando, Montita Rock and Roll Cuebitos con Chile, Huesos, que pampasitos Desde Hueso, New York, Paso de Yesi, Dochemilco, Cuyulita La Veña, Santa Cruz Cuatomantita en Brasil, de Zoy, Puebla Capital China, Oñerri, Pipi, Chiquis, Huesos, 22 Cumanoso Perrón Cumanoso Perrón Mi compañero California Esta noche con nosotros Apocalipsis No se entiende esa Mucho menos Saragosa Soy de Cereno Donde se va y le se goza Donde se fuma La cosa pestosa Para el tremendo Kikis Soy niña Centavo Jerry Peque Jr. D.F. Cerebro Para la pintura de villano Dijito Roger Toñito Simba Tania, Yanet, La Buena, Andrade, Aiza Parageni, Mari Rivera, Fragueri, Lupita Campos Y los villeros del sabor, en Canelo y México, USA Para los michamacos, los Calibois, Sonido California Esta noche, Kumbay Saquen la mota para la flota, saquen la grifa para la clica Somos chamacos locos de 22, cuando quieras en la rifa Siempre siendo, Raza Loca, Buki, Chacal y el Duende Cabroncitos, Canto Yossi, Castón y el Morro, Chino, Sonido Amor Pantamilso y el Vena, Benny Nene, Pachuco, Spiner Duche Gabilán, Casper Avenida Avenida, chamacos locos y grande, siempre con malas gracias Con medio de mi tierra, vamos a bailar Con medio de mi tierra, vamos a gozar Con medio de mi tierra, vamos a gozar Publicidades, La Rebelde, hasta Conerico, Mi Comandita Yo nos cuida, la Virgen nos protege Manitos cuidos, hasta la muerte Pistas, Yaco Conejo Peño Chobi Chucho Gil Gino, Benny, Chris Charmin, Carubas Este Chavino Y Gonzalo, como no Vámonos pues, voy a tocar una cumbia más Buenas noches Gracias.